Aparezco en una revesta Hola, hola, hola Sosas, sosos, como estan, como han estado, bien, mal Comentamelo aqui abajo El dia de hoy les voy a contar como un chisme Como algo que me paso Porque ustedes saben que me gusta hablar, platicar Contarles las cosas a ustedes Porque siento que es como que mi deber Se que muchos me dicen No, Adam, no hables de tu vida privada, es realmente peligroso Pero la verdad es que cada uno de ustedes Están aqui porque les intereso O porque pues quieren saber de mi vida Y la verdad yo no tengo ningun problema en eso Y por eso les voy a contar Que apareci en una revista Y a lo mejor ustedes van a decir En una revista, Adam Pero, pero, pues Pues si yo, yo compro todas las revistas Y no te he visto No, no, no te he visto Nos estas mintiendo, Adam Nos estas, nos estas engañando Estafando Párense, párense, párense Lo que pasa es que no apareci en una revista Mexicana Apareci en una revista de Canadá Osea una revista canadiense Así es Así es, hace unos meses Yo apareci en la edicion de noviembre Como ustedes sabran Mas o menos en septiembre Llegamos a los 10 mil Sosos y Sosas Y la revista latinos Que es canadiense Me sorprendio Apareciendo en la edicion de noviembre Se que ya tiene algo de tiempo Que no les comento esto Pero ya saben lo que dicen Mas vale tarde que nunca Entonces, pues Les quiero agradecer Muchas gracias a todos ustedes Sosas y Sosos Porque por ustedes Apareci en esta revista Muchas gracias a la revista latinos Y muchas gracias a Mother Concepts Porque ellos Me pusieron en la revista Y de verdad Muchas, muchas gracias De corazón Si tu de casualidad Estas en Canadá Pues déjame decirte Que esta revista Es gratis Osea It's free, bitch La puedes conseguir en el metro En cualquier parte Donde tu la veas Tu la puedes tomar así Osea Take one Y gózalo Y pues A mi me mandaron Esta revista Y esta Y esta Y esta Y esta Y un chingo más de revistas Y a lo mejor Ustedes ya estarán pensando Hey Aram Pero Queremos ver Donde Donde saliste Aram Y yo obviamente Les voy a mostrar Que aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Aquí Aquí ando Y con mucho gusto Les voy a leer Lo que me escribieron Felicitaciones Por tus 10.000 Suscripciones Mother Concept Se hace presente Una vez más Dentro de la comunidad Latina Para reconocer El talento Del blogger mexicano Aram Soso Por sus primeros 10.000 Suscriptores En YouTube El comediante mexicano Es reconocido Por su amplia experiencia En entretenimiento Carisma Y creatividad Bienvenido a la comunidad Latina de Toronto En esta segunda etapa De tu carrera profesional Como el representante De la compañía de marketing Mother Concept Sosos y Sosas Aram Soso llegó a Toronto Wow, 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 wey De verdad Muchísimas, muchísimas gracias Thanks so much I'm so excited Nada más les quería compartir esto La verdad Es la primera vez que aparezco En una revista O la segunda O la tercera La verdad no sé Pero obviamente Todo esto es gracias A todos ustedes Sosas y Sosos Se los vuelvo a repetir Muchísimas gracias Y ya eso ha sido todo Espero que les haya gustado Sé que este video Fue súper rápido Créanme que no he tenido Mucho tiempo de grabar Y ya sabes que estoy en Twitter Como Arroba Aram Soso Aire Chum Zao Zao Y Facebook Instagram Vine Llevo Aquí abajo en la descripción Por si quieres ver mi vida cotidiana Y así Y pues bye 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 Au 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 Ok Tu ganas Tu ganas Ah 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 Ah